¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un video tomado por reporteros gráficos de Prensa Libre revela cómo fueron sometidos los internos del Centro Correccional Las Gaviotas en la zona 13 tras el amotinamiento en ese lugar. Dos fallecidos y varios heridos es el resultado de esta trifulca. Y lamento mucho que la CICIG haya caído en payasada. Tras las acusaciones, los dos diputados de Líder arremeten contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, mientras el secretario general del partido les pide que se retiren de esa bancada. Quedó totalmente cerrado el proceso de solicitud de inscripción de candidatos para cargos de elección popular. Por lo menos 12.000 están oficialmente inscritos y buscarán uno de los 3.959 puestos el 6 de septiembre. Un abogado busca impedir que sea inscrito Álvaro Arzú como candidato a la Alcaldía Metropolitana por superar el límite de edad que establece el Código Municipal. Abogado Interponente afirma que no pertenece a ningún partido político. Y tras la indignación por la matanza de perros en Totonicapán, los vecinos protectores de animales salen a las calles para exigir que se respete la vida de los caninos que en los últimos días han sido envenenados. 6.42, tenemos más información de lo que está ocurriendo en las calles por medio de nuestra compañera. Vamos con ella, ve qué dice esa comunidad de Waze. Vamos a hacer un repaso entonces de cómo se encuentra el panorama en los distintos puntos de nuestra ciudad capital. Por supuesto, utilizando estas cámaras de metra que nos permite a usted proporcionarle esta información. Sexta Avenida y 24 Calles de la Zona 4, podemos observar un panorama bastante tranquilo a esta hora, muy poca afluencia vehicular. Vista hermosa, Zona 15, el tránsito también se encuentra bastante fluido en esta área. Un partido político hace campaña en Raúl Aguilar Batres de Villanueva a esta hora, afectando por supuesto la circulación, según reportan los automovilistas. Continuamos conociendo los distintos puntos de nuestra ciudad capital. Roosevelt, 26 Calles, Zona 7 y la 15 Avenida y Quinta Calles de la Zona 6. Como pueden observar, este contraste, esta diferencia, porque sí, efectivamente aquí el tránsito se encuentra bastante congestionado. La Policía Municipal de Santa Catarina Pinula indica que iniciaron ya la hora pico de este día. La fila va del kilómetro 10 al 13. Únicamente habilitan un carril reversible en Mushval, es lo que nos están indicando las autoridades a esta hora, cuando son las 6 con 43 minutos. Podemos observar entonces la calzada Roosevelt. Podemos ver que es una afluencia vehicular bastante moderada, no se encuentra tan congestionado. El carril reversible se encuentra habilitado desde muy tempranas horas de la mañana. Pero vamos a continuar en esta zona, en esta área, para ver distintos puntos utilizando esta aplicación de Waze. Nos trasladamos entonces hacia la calzada San Juan, donde podemos observar entonces esta franja color naranja, que nos indica que el tránsito se encuentra denso en esta área, con 22 kilómetros por hora, como velocidades máximas. Podemos irnos un poquito al norte, a la altura del anillo periférico, salida del Boulevard El Naranjo, donde observamos que esta franja color naranja se torna rojo y también hasta Corinto, con velocidades máximas de 8 y 10 kilómetros por hora, bastante usual en esta ruta, en esta área, a esta hora de la mañana. Vamos a continuar a la altura de la zona 2 de Misco, la calzada Roosevelt, como podíamos observar, velocidades de 32 kilómetros por hora, en la avenida La Brigada 7 kilómetros por hora, es lo que nos está indicando esta comunidad de Wazers. Esta es la información del tránsito que tenemos para ustedes, para que lo tomen en cuenta, previo a salir de casa aquí en BLM Noticias. Lo tomaremos en cuenta, por supuesto, gracias Lorraine. Y a tomar en cuenta también lo que nos trae Prensa Libre esta mañana. Vamos a repasarlo a continuación. Ponemos la portada en pantalla, ya enseguida, mientras tanto vamos a seguir viendo lo que sucede en la calzada Roosevelt. Ya nos reportaba Alberto Cardona que habían complicaciones en esta calzada, debido a manifestaciones que se esperan más adelante, y por eso la estamos monitoreando constantemente, para ir viendo el cambio en la misma. Y sí, desde muy temprano, 6.45, ya se mira un poco de complicación vehicular, sobre todo con dirección a oriente, esto es, rumbo al obelisco. Si usted quiere salir hacia el occidente, el tránsito no presenta ningún tipo de complicación. Exactamente, ahí estamos viendo entonces la calzada Roosevelt, tómala en cuenta, antes de salir de casa. Ya enseguida tendremos la actualización de otros puntos, de otras calles, a través de Waze y también cámaras muy bien ubicadas. Pero mientras tanto, le seguimos presentando lo que Prensa Libre trae. Vamos ahora sí a conocerlo. Y la portada dice lo siguiente, polémicos, ya están inscritos, registro de ciudadanos confirma que ya cumplieron con trámite, entre ellos Mirza Arriaga, Mario Cabrera y Luis Chávez, los tres de líder y señalados de corrupción. Bueno, y también tenemos algunas fotografías aquí, se reducen solicitudes TSE, proyecta el cierre a un máximo de 30 mil candidatos. Además, amotinados, matan a dos internos en el centro gaviotas, ultiman a monitores y PNC efectúa toma violenta. Ya estamos en el interior de Prensa Libre con otras noticias. Abren sospechas las visitas de comitiva de Estados Unidos. Hoy arriban cinco enviados de la Casa Blanca. Y es que la visita de estos cinco funcionarios que usted mira en fotografías de la Casa Blanca, entre quienes figura el fiscal general adjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha generado suspicacias en cuanto a la razón de su paso por Guatemala, pues se da en plena crisis política por recientes casos de corrupción en el Estado. Seguimos con más información. En competencia de Ríos, señala Inasif, evaluación del 1 de julio refiere que no puede asistir a audiencias. El general retirado, José Efraín Ríos Montt, podría no enfrentar un nuevo juicio por genocidio, luego de que un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, concluyó que no es física ni mentalmente competente para asistir ni atender a las audiencias judiciales. Una noticia más que ponemos en pantalla en estos momentos y que ya habíamos compartido con ustedes. Motín se torna mortal. Detenidos en Centro Gaviota matan a dos guardias. Es que la atención se apoderó durante cuatro horas del Centro Juvenil de Detención Provisional Gaviotas en la zona 13 capitalina, luego de que los internos se amotinaran para tomar el control de la sede. En la revuelta, los adolescentes retuvieron a cuatro monitores. Dos de ellos murieron en el lugar y otros dos fueron trasladados a un hospital. Y en más noticias de Guatemala queda cerrado el proceso de inscripción de candidatos en el registro de ciudadanos con 12.000 candidatos oficialmente inscritos que buscarán el próximo 6 de septiembre uno de los 3.959 puestos de elección popular. El Tribunal Supremo Electoral recibió entre 25 y 30.000 solicitudes de inscripción pese a que se esperaban 40.000 solicitudes. Justamente nos comentan que la reducción en las solicitudes de inscripción se puede ver influida por la crisis política del país así como el retraso de la emisión de finiquitos por parte de la Contraloría General de Cuentas. De 14 binomios presidenciales que han presentado a sus candidatos al momento del cierre solamente nueve estaban oficialmente inscritos. Para el próximo 6 de septiembre, como sabemos, esto teniendo en cuenta que algunas solicitudes de inscripción aún están bajo análisis como el caso de Sur y Ríos. La Contraloría General de Cuentas informó que cerró con la emisión de 35.032 finiquitos de 39.971 documentos que se habían solicitado. Para el último proceso electoral, en el 2011, el Registro de Ciudadanos recibió 2.474 expedientes de 13 organizaciones políticas, lo que representó menos de 30.000 candidatos inscritos. Bueno, y al menos unas 50.000 inscripciones a candidaturas fueron negadas por el Tribunal Supremo Electoral tras encontrar anomalías en los procesos de los mismos, como los interesados obtuvieron los finiquitos. También es parte de estos procesos dudosos. El órgano electoral aún analizará si mantiene o revoca las candidaturas en los casos con señalamientos de corrupción para que lo que utilizarán, dicen criterios, antes de la Constitución, dicen, obviamente, uno de esos artículos, que los candidatos deben presentar honradez, idoneidad y capacidad. El Registro de Ciudadanos del órgano electoral solicitó información detallada sobre al menos 30 casos en los cuales, por medio de orden judicial, la Contraloría General de Cuentas se vio obligada a extender finiquitos. Los cargos solo dice, por ejemplo, por una persona, me recuerdo, dice seis denuncias penales y un cargo jurídico. Y no dice a qué se refiere, entonces le hemos pedido que nos amplíe. Si dice seis denuncias penales, que diga denuncia penal por tal y cual situación. La candidatura que permanece en suspenso es la de la diputada del partido líder, Julia Maldonado, quien obtuvo su finiquito por orden de juez, pero que fue revocado cuando ya había sido inscrita. Pues ella ya está inscrita. Lo que estamos tratando de resolver es si procede que le revoquemos o no le revoquemos su inscripción. Los cuatro diputados del partido líder, señalados por el Ministerio Público y la CECIL de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, aparecen inscritos gozando de doble inmunidad, la de congresistas y la de candidatos. Mientras no se les ordene su aprehensión o se les diga un proceso, seguirá vigente su inscripción. Habría que ver hasta dónde eso afectaría su inscripción como candidato, porque sus derechos políticos estarían vigentes aún si serían suspendidos únicamente por sentencias condenatorias. El órgano electoral analiza si mantiene o revoca las candidaturas en los casos con señalamientos de corrupción, utilizando los criterios constitucionales de honradez, idoneidad y capacidad. Y con la finalidad de frenar la candidatura del actual alcalde capitalino Álvaro Arzú, el abogado Otto Gómez presentó una solicitud para que el jefe Edil no busque su reelección por un nuevo periodo, ya que según el jurista Arzú supera el límite de edad que establece el Código Municipal para que pueda mantenerse en sus funciones. El registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral aún no entra a conocer el expediente que remite la Oficina de Organizaciones Políticas sobre la inscripción. Tampoco ha resuelto la oposición que presentó el abogado en contra de la inscripción del actual alcalde. El abogado Otto Gómez asumió que actúa en nombre propio y que no pertenece a ningún partido político. Bueno, tenemos que continuar analizando este tema. Nos enlazamos vía telefónica con Renzo Rosales, analista político. Renzo, muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Ya se cerraron entonces oficialmente las inscripciones para los candidatos. Algunos quedan dentro de este listado a pesar de que son cuestionados. ¿Qué dices al respecto, Renzo? Muy buenos días. Gracias por el espacio. Diría que en principio ha sido decisiva la participación ciudadana, los importantes espacios de presión que se han dado ante el Tribunal Supremo Electoral, los registros de ciudadanos y también con la Contraloría de Cuentas, que en buena medida creo yo que han puesto con preocupación y de alguna forma inciden en el tema de la necesidad que tenemos en esta sociedad de limpiar la así considerada clase política. Pero a pesar de eso, lamentablemente, se siguen inscribiendo y las instituciones siguen siendo muy permeables a que personas que no cumplen para nada con los preceptos del artículo 113 constitucional sigan postulándose a cargos de elección pública. Creo yo que se ha logrado contener un poco, pero en definitiva tenemos todavía personas inscritas, inclusive las personas, los diputados que han sido solicitados ante juicio por parte del Ministerio Público y la CICI, es un ejemplo concreto de que ya fueron inscritas varios de ellos. Entonces eso evidencia que de aquí en adelante lo que estamos exigiendo como ciudadanía es fundamentalmente que el registro de ciudadanos revise las inscripciones que ya realizó e inclusive pudiera dar marcha atrás. También creo que es fundamental la exigencia que se ha dado para todos aquellos jueces que se han prestado para que sobre presiones, sobre tráfico de influencias, seguramente la recepción de dinero ha facilitado mecanismos para que se pueda presionar a la control de cuentas para el otorgamiento de finiquitos. Ese tipo de prácticas nefastas están obviamente oscureciendo, están creando una nebulosa.